Esta mañana tuvo lugar en el Auditorio Municipal la presentación de la exposición Metagenesics, Nova Arquitectura de Galicia. A la presentación asistió el Consellero de Vivienda y Rehabilitación Urbana, Fernando Varela, así como los comisarios de la exposición, Alberto Pérez, Carlos Mosquera y Enrique Iglesias. La exposición permanecerá en la auditoria hasta el próximo 10 de junio y en ella se aprecian los trabajos de algunos de los arquitectos más prometedores de Galicia. Somos un país que está a perder población, con parque de vivienda superior al que necesitamos y con un grande patrimonio rico y deshabitado. Y que ha necesidad ademais inmediata de actuación nos barrios dos anos 60 para adaptarlos ademais aos novos criterios de sustentabilidade, de accesibilidad e de aforro energético. Nesta exposición que podemos ver a partir de hoxe, diadeza, ata o dede de junio, este cambio xa se pode ver. Todos os proxectos, temos que destacar que todos os proxectos realizados en Urense son relativos precisamente a rehabilitación.